Taca 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 Republica Solidera TV Taca 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 Ei, ei Viene, 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 viene Para todas las banderas, cubia, mera, sonritera, piratera, payaquera Vamos a bailarla, la cumbia lorana Ándale flaquita, que baile la flaquita Para la organización 29 F, L, D, G, el Goner, el Panda, Borraka Lomar, Etika El Boyan, Perrito El Cesar, que baile el medio centímetro, ya está bailando el medio centímetro, eso, 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 eso. Nos conocimos, toda la maldita, así nos pusimos, abuelo, Germán, el Irbe, el Nico, el Tazo, ándale cóndor, ya nos acompaña, el Osito y los Cholos, sobreve, vaya, vaca, vaya, vaca, toda la banda, los poches acá dentro, todo es de la libertad, y trepido se bebe, los reyes del invierno, ya nos acompaña, ándale con chonete con sabón, en exclusiva, Los perros de Pochla, ándale Nes, el Junior, Alesi, bacana, ándale Paco, y todos los barrios, Mayuco, siempre con canarios, caricieros de corazón, vaya, vaca, vaya, vaca, vaya, vaca, viene, 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 para toda la bandera, cumbia, ven a solidaridad, todos los chavos de Aparicio, coches de Zacatelco, Póngale sabor, fuera la maldita libertad, y toda la bandera, cumbia, mera, sonidera, cumbia, mera, que la baila, que la goza, todos los mercenarios, ya nos acompaña el Malboro, ándale Saragüe, caballo el Talibán, Lucito el Cochi, entrasas a Nueva York, todos mis aigados, los niños, cruces, Rosy, Ana, Karen, ya venimos a reportar todas las niñas, Marcel Boy, la Chola China, la Pulga Llané, Isla, maya, vaca, donde anda la comandanta, en el cielo, en el mar, tiburones, todos los hermanos Suárez, aquí en todos los lugares, Ecclesia, los bares, el pequeño Llan, Brian, sin amor flaquita, todos los cocumelones, una vez más, para allá, para acá, para allá, para acá, la luna brilla, la pisa revienta, los mopes, la farmacia, ya llegaron, hasta Atlanta, Georgia, el demon, pelusa, el nieto, Kino, Cacha, Pongi, ándale panes, ándale mi demon, allá en Atlanta, Georgia, y toda la bandera, cumbia, mera, sonicera, piratera, cuagamera, que la baila, que la goza, y en la pista, en la pista se destrozan, perros de Pozla, Cayuco y Samorrosis, el magnífico Roca Roca, el Beco, mis papás, Organizaciones Unidas, Los City, Blue, Sandy, La Niña Sonrisa, Bonita, Cheve, Marilón de Escenario, Malboro y Mosca, el caballo y el famoso coche, allá en Nueva York, uno, dos y tres, dos, sin separados del saber, el famoso Luki, H el peluche, Gatito el borrego, Bebel Muñeco Charlie, échale medio centímetro, contra Dios, a conocer, la Unión Americana, los llamos de Aparicio, que baila el pájara, esa flaquita, de San Pablo, ese mugroso, ese rubio, ese chomino, y toda la banda, desde Mandalina, Salías hasta San Luis, llegamos, todos los malditos niños, hueva, contigo nos reportamos, el zorro, el sugerral, el sari, Isma, toque, Rubio y el chaparro, el bombe, el dismal, paloma, el charly, el cholo, el perro, el mar, el pulga, Ándale Borrego Ángel, el Bocomanía, San Rosales, para su carnal el Paco, Juan, Misa, Mari, y el Pequeño Caen, siempre con sonido pirata, taca, 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 todos los canarios, ya nos acompañan, para la reinita de Tlaxcala, la chica en sensación, saliste los yolco, ir a Puerto Rico, en exclusiva, contra los vio conocer, la unión americana, los vio alnecer, los chundalos, de Ronda nos unanudada desaparecer, el monqui, el crica, el bota, Ándale Chambulí, el solovino, el rock, el globi, el chacal, gamas, huesos, es el calavero, calavera el güero de Chema, fashion, candipla, el ruco y el topito, el iguana, los internacionales niños, el famoso Javi, el pez del chano, el sombre zona, zona de 4 de Tlaxcala, todos los revés del cruce, el famoso Maracas, la chica Luciri, todos los mercenarios, para mi panchito hasta el cielo, lo dice Chavino, los chamos de aparicio, como dice el pirata, valla, 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 todos los insensibles del sabor, desde San Padrón de Tlaxcala, el ocho, el peluche, el chale caballo, gatito, bebe, ándale perro, y todas las banderas, cumbiamberas, sonideras, caguamberas, piquileras, que la baila, que la goza y en la pista, Vamos a bailar, los niños huepa, Sánchez, para su canal El Coche, Sonido Fegomis, Mazatepec, de la cumbia, Choco Perrones, el Yo-Yo Johnny, el Gris, la pequeña Rosita, valla, 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 valla. República Sonidera TV El gato ya en la gana, el gato ya en la gana, para el gato ya en la gana.